Hola amigos, soy Nico Geiger y esta semana les vamos a demostrar un flop shot. Este tiro por lo general se usa para saltar un bánker o hacer un tiro alto y que la pelota no corra mucho. La idea de este tiro se hace habitualmente con un sand de 58, en este caso el de 60, con la cara del palo abierta, la pelota del centro del stand un poquito hacia la izquierda, hacia el pie de adelante, la cara del palo abierta como dije y sacamos un poquitito hacia afuera volviendo hacia adentro. Bueno los invito a seguir los tips en chilegolf.cl ¡Suscríbete al canal!